Viví en Canal 13, Agenda Directa. De lunes a viernes, de 6 a 9, empezamos el día con la información que importa. Cada mañana y en directo, Nino Romero y Mario Pérez te acompañan en cada lugar que te encuentres. Agenda Directa, la noticia ahora más cerca que nunca. Agenda Directa, de lunes a viernes, de 6 a 9, por Canal 13. Es nuestro.